Para mí no le atas ni los corones. Messi, en la época de Maradona, el tipo que quebró Maradona, tenía el champion de una reliquia. Lo puso en la otra en su parte. Lo tenía como un museo, boludo, que quebró Maradona. Le tiraban a matar a Maradona. El tipo se lo...